Hoy le canto Hoy le canto a la creación Y es de todo corazón A ese ángel lindo y bello Lindo regalo de Dios Por el cual Adán pecó A todas son raro y quiero Nunca habrá comparación Soy sincero valedor Por ellas también lloramos Y aunque grande sea el dolor Todo hacemos por amor Y a veces las perdonamos A ese ser llamado mujer La que en cada amanecer Su sonrisa me ha brindado La que sí me ve caer No le importa donde esté Siempre ha corrido a mi lado Tal vez allá Tal vez haya algún lugar Quien de ellas se exprese mal Será que lo traicionaron Más no vayan a olvidar Que la vida sin pensar Un día nos la regalar Por ellas una oración Por ellas una oración No lo vayan a olvidar No lo vayan a olvidar Regaré el jardín Señores Que él nunca se cansará Mientras lo permita a Dios De seguir notando flores De seguir notando flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!